Estimados formulistas, hoy vamos a formular una crema base Lanet blanda. ¿Por qué? La crema base Lanet clásica, bajo mi punto de vista, tiene alta consistencia. Y esto nos dificulta algo a la hora de la incorporación de activos, sobre todo cuando utilizamos un mortero. Y sobre todo, la Lanet clásica tiene muy baja extensibilidad. Se aplica bastante mal, no se extiende bien sobre la piel. Entonces, ya hace años, investigué cómo elaborar una crema base Lanet blanda, con menor consistencia y con alta extensibilidad. Una crema Lanet que se va a extender perfectamente, a diferencia de la crema base Lanet clásica. ¿Y qué formulación tiene esta crema Lanet blanda? Pues es la siguiente. ¿Cómo se elabora esta crema base Lanet blanda? Pues en un vaso de precipitados situamos la crema base Lanet SX y en otro vaso de precipitados disolvemos la glicerina o el propilenglicol en el agua. Vamos a tener una fase oleosa, que es el vaso de precipitados que contiene Aracel Aranet SX, y una fase acuosa, que es la solución glicerinada de agua purificada o la solución con propilenglicol. Pues ambas fases, ambos vasos de precipitados, los colocamos en un baño maría, en un baño de agua, regulado a 70-75 grados centígrados de temperatura. Fundida la cera Lanet SX, sacamos ambas fases del baño de agua y añadimos la fase acuosa sobre la oleosa en pequeñas porciones, agitando hasta enfriamiento. Vamos a obtener nuestra crema base Lanet blanda, que va a tener una consistencia media y va a tener una alta extensibilidad. Si quieren saber más sobre cómo elaborar distintos tipos de crema base Lanet e incluso bases Lanet fluidas, descarguen mi e-book. Aquí les dejo el enlace. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.